La mano arriba, face to face, face to face, face to face, dice así, tengo, tengo la batalla Resuelta, tengo la batalla resuelta, lo regaló el Blaze, es tan golosa que la cabeza no le suelta Y tengo que ser, no me quiero la respuesta y enseñarte que tu rap en esta escena no es propuesta Tengo un vestido distorsionando, habla de la cabeza que estás agarrando No puedes conmigo si sigo con el teclote para la ventana No puedes conmigo si sigo con el teclote para la ventana No puedes conmigo si sigo con el teclote que nos quedaba rotando Bueno, qué buen tempo, lo malo es que no te compras si escuchas bien atento Es la verdad, por eso este es mi momento y vengo a ser 2013, este es mi relacimiento Tu renacimiento te voy a clavar, métricas, técnicas que te van a dejar con tu flow Sabes que mi hermano te voy a impactar y decir renacer, pero no vas a aguantar Por eso sabes que en esto yo pongo la duda, tirad métrica, adornos yo tiro cruda La rima pa' que enseñan yo estar comparando como si me están parando a joven o con feruda Hablas de crudeza, sabes que en mi hija va a ir a preferís Hablas mucho de crudeza y de rudeza, pero lo que pasa a mi hermano es que no la digerís Miradlo, convertís, no podés dematir, se tristar va cortando toniquita a tu raíz Por eso sabes que no tengo todo el arrepentimiento Tanta mierda que tiras pero no competís cuando quedes retiro contra este gran movimiento Tengo talento y te vengo a enseñar, yo traigo la verdad, ponte a estructurar Me vas a enseñar, mi hermano, pero como no rapear Un ejemplo mi hermano que no voy a agarrar Porque como Decer mi hermano no me quiero parecer Bien, aplauso para los dos FC Buena, buena batalla Y vamos a la decisión directa A la cuenta de 3, 2, 1 Decisión Decer pasa por supuesto Un aplauso fuerte para Cinta Un aplauso fuerte para Cinta